Nota la señora, quizás, pa. Mi careto va a ser leche. Ahora le está esperando a la garza, ve. Ey, mi sierra. Hola. Vaso, vaso, ¿dónde está? Copiado, mira el pichichito. La garza. Me parece a mí, en el color. Ey, la garza. Yo lo confundí por la camisa. Igualita, mirete la boca. Mire, ve. Nomás que no vayan a salir los perritos. Vaya, entonces aquí venimos nuevamente. Donde Elmer, donde Burrumichi. Ayúdenme. Donde Burrumichi, llévenme los huevos. Vamos a desembarcar. Agárrenme los huevos, por favor. El jugo. El jugo, quiero ver qué más. No, eso no. ¿Qué más? Vaya, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Vamos a ver. Vamos, no lo voy a dejar salir los perritos. No, no. Bueno. Con cuidado, con cuidado. Nuevamente. Elmer. Elmer lo han dejado. Elmer. Elmer. ¿Qué pasó, Elmer? ¿Qué estamos? Mirá quién te traigo aquí, ve. No te lo traigo, 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 no te lo traigo. Ey, yo te lo traigo. No te lo traigo. No te lo traigo. Vaya. 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 ¿Qué tal, por elmer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿La señora? Anda trabajando, hombre. Ah, de verdad. Ah, voy para yo solito, chico. Fue fuya. Mire, le traemos siempre la ayuda, mire. En esta ocasión, ve, aquí le traemos como siempre. Hay más, hay más. Vaya, hay más. Aquí está, mire, camarada. Vaya. En esta ocasión le vamos a dar las gracias a este brother, se llama Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez es el que le manda. Muchas gracias al camarada Ricardo Rodríguez, que Dios me lo cuide, me lo guarde y me lo proteja. Fíjense que él no es militar, pero mire. Él no fue militar, pero mire. Pero tiene un buen corazón. Buen corazón. Mire, camarada, nuevamente venimos con un buen cargamento de comidita para usted, mire, camarada. Ya vamos a ver. Yo me siento contento, mi brother, de poder venir donde usted. Sabemos de que no está cerca donde yo estoy. No, sí, no sé, pues está buenísimo. Y ahora, ya que veníamos por ahí para otro lado, va, camarada, aproveché. Aproveché el impulso. Manuel, contento. Yo quería ver mi camarada recluta aquí. Miren, ellos anduvieron juntos. No sé si en la patrulla o en la... En la patrulla, en la compañía, en el batallón, todo. ¿Cuántos años están teniendo no verse? Más de treinta años, camarada, más de treinta años, entre el noventa y tres caminos. Mire, ellos anduvieron juntos, mire, y hasta ahorita se miran después de treinta años. Pero ese ya han visto en el video, me imagino. Aquí estamos, mira, juntos, mi sargento. Sí, gracias, hermano. Aquí estamos visitando, mira, acá aquí está Tocho. ¿Estamos con Tocho Morocho? No, es que nosotros somos una joya. Aquí estamos. Yo soy el sargento Vaso de Leche, las verdades amargas. Y todo esto lo tienen que conocer las generaciones. Despedámonos entonces del camarada ahí y nuevamente muchas gracias. Dios me le bendiga, Ricardo Rodríguez, ¿eh, perdón? Ricardo Rodríguez. Dios me le bendiga, yo me le bendiga, camarada Ricardo Rodríguez. Ahí estamos. Dios le multiplique, oiga. Esta es la segunda, esta es la segunda canasta de víveres que entrego a su nombre. Falta otra, más. Yo estoy agradecido de que confíen en mi persona. Saben de que lo que envían, pues, aquí se mira reflejado, en donde están los camaradas. Y en esta ocasión, pues, hemos venido varios a visitarlo a él. Y es de que, Ricardo, Dios me le bendiga, gracias. Nos vemos. Salud. Gracias, Ricardo. Salud, Lulú, díale. Salud, Lulú. Salud, Lulú.